ya, después me hacen la planta correspondiente si las tienen, aquí vamos a avanzar rápidamente, muy bien como digo, es un momento, el tema es continuación, hidrocarburos parte 4, obviamente aquí se usan los prefijos que ya usamos en los temas anteriores los temas anteriores nosotros hemos usado y ahora vamos a utilizarlo bueno, como es en este caso el tema de tratar el día de hoy bueno, primero vamos a ver ya hemos hecho en hidrocarburos acíclicos, los de cadena abierta saturada que alcanos, lo hicimos en una clase, luego las 100 hicimos insaturados alquenos, también lo hicimos y alquinos, hoy éramos alicíclicos aromáticos no vamos a llegar a ser ya es un poco más complejo para un grado superior en química orgánica vamos a llegar hasta alicíclicos, nada más luego ya entramos a otros temas diferentes en química ahora, con referencia alicíclicos los prefijos son los ya utilizados, met, ed, pro, boot, etcétera la diferencia que al ser figuras cerradas no es que tienen una figura cerrada con dos lados ¿cuánto es lo mínimo siempre? tres, ¿verdad? un triángulo un triángulo y la figura cerrada que posee justamente tres vértices es la más pequeña y además se usa prefijos pro, boot, pen pero adelante de esta raíz usas el término ciclo veamos aquí los siguientes ejemplos vamos a hacer aquí por ejemplo aquí nos dan la estructura vamos a ver aquí el ejemplo por ejemplo es un triángulo es un compuesto de un número de carburo le pones adelante el término ciclo ya está ciclo una figura cerrada ahora ¿cuántos vértices tienen? uno dos tres tres se usa el término prop allá ciclo propil sigamos a ver la siguiente figura termina uno dos tres cuatro el acá uno dos tres cuatro son iguales o sea con referencia a los vértices cada cantidad de carbonos no la forma sería un ciclo butil sabes que el ciclo perdón ciclo butano que disculpen ciclo butano que es ciclo ciclo propano es acá disculpen corrección propano propano porque todos son enlaces simples pues terminación aquí mira uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco mismo cantidad de carbono cinco es pent sería pues ciclo pentano ahí está ciclo pentano siguiente uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis ciclo ciclo hexano porque son seis ciclo hexano siguiente uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres a lo mismo también son seis también es un ciclo hexano ya sabes como son figuras cerradas pones ciclo 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 el prefijo que tú ya sabes pro but pen ex y al final ano porque son enlaces simples vamos a los ejemplos ejercicios cómo serán los ejercicios en este caso vamos a hacer los que parecieron ante dejo en la aquí hay enlace doble vamos a hacerlos en la decimio primero con este de acá hasta acá estos dos de la derecha son los básicos ahora profesor cómo se hace cómo se hace cuando tienen estos radicales me cae dos radicales primero acá hay uno dos tres cuatro cinco es un ciclo pentano verdad este es un ciclo pentano hasta ahí hasta ahí ya se sabe pero ahora acá hay radicales ahora acá hay tres carbonos es un radical propil ya sabes si es un carbono radical metido ahora el problema sobre cómo es número ahí está cuando era una cadena lineal alargada enumeradas por lo que se encontraba más cerca del radical ¿de acuerdas? pero cómo será en una figura cerrada vas a enumerar por donde se encuentra el radical que tiene más carbonos entre propil y metil ¿quién tiene más carbonos? el propil hay tres por ahí comienza el número uno ahora ¿dónde es el número dos? ¿hacia arriba o hacia abajo? el número dos tiene que no tiene que acercarse al otro radical sería por arriba dos tres cuatro cinco el otro número me dije sume para que sea el dos y el dos tiene que estar cerca al radical en este caso al metil si voy por abajo sería uno dos tres cuatro cinco no me conviene quiero el menor por eso es dos por arriba entonces alfabéticamente la P la M es primero la M ¿no? dos metil pones dos metil esto ya sabes uno propil ciclopentano ¿listo? otro ejemplo parecido que está abajo parecido uno dos tres vértices es un prop ciclo ciclopropano ya está aquí hay dos carbonos es et etil aquí hay tres es propil no por el número por el que tenga más carbonos o sea el propil por ahí va el número uno ya está ahora tengo puedo irme para la izquierda o me voy para la derecha donde se encuentre más cerca al radical allá para la izquierda ahí está dos tres ya está ya el número alfabéticamente la E primero sería dos etil luego iría uno propil ciclopropano ¿listo? así se desarrolla cuando son enlaces simples ahora ¿cómo es cuando aparecen enlaces dobles como en este ejercicio? acá también ¿cómo es ahí? ahora igual que en los alquenos ¿se acuerdas? ¿cómo enumerar los alquenos? ¿me importaba el radical? no ¿qué me importaba? el enlace doble o el enlace triple entonces profesor puedes numerarlo por acá uno o por acá uno ya tienes dos alternativas por acá izquierda por derecha por donde comienzo a numerar vas a enumerar ya como tienes dos alternativas ahora sí te importa el radical como hay dos alternativas tienes que encontrar el que esté más cerca al radical en este caso acá hay un carbono él es un metil y acá hay dos carbonos es un etil ¿por dónde numeraría entonces? por izquierda o por derecha vamos a ver las dos alternativas si número por la izquierda y aquí está el enlace doble y aquí está el número uno iría uno no puede ir para arriba tiene que ir para la derecha dos tres cuatro en el carbono cuatro estaría un radical etil ahora si el número por aquí acá sería mi uno acá por la derecha ya ahora como aquí está al inicio el enlace doble el enlace doble se iría hacia la izquierda uno dos tres ¿qué me conviene? ¿el tres o el cuatro? el tres porque entonces el número por aquí uno dos tres cuatro y cinco ¿ya está? ahora sí primero en orden alfabético la E de etil cuatro cuatro etil luego la M de metil que es tres metil ahora la ubicación del enlace doble bueno aquí siempre va a ser aquí el uno ¿no? bueno si quieres ponlo si quieres no porque siempre va a ser el uno enlace doble en este ejemplo ¿no? uno como son cinco carbonos es un ciclo pent pent porque son cinco ciclo pent penteno penteno porque por el enlace doble siguiente ejercicio tengo el enlace doble aquí puede estar el número uno o acá tengo dos alternativas si el número por aquí por la izquierda uno doble acá sería dos tres cuatro cinco seis el radical tiene el número seis si el número de derecha a izquierda si aquí fuese el uno acá sería el dos y el tres que es mejor tres o seis tres el menor entonces uno acá iría dos tres cuatro cinco seis este CH3 es un carbono ya lo conoces es un metil lo hemos hecho muchas veces sería pues tres metil guión uno son seis carbonos ciclo excel esto es el tema del día de hoy básicamente ya mucho tiene que ver los temas anteriores ya vamos a hacer más ejemplos entonces más ejemplos igual parecido creo que salimos el anterior lo he puesto creo si el mismo el anterior entonces eso lo dejamos en alto este ya lo hemos hecho ya el de acá ya está hecho en el anterior acá este creo que está diferente si este no es el mismo también el anterior ya este me está hecho ya un ratito un segundito ya los primeros los primeros ya hemos hecho ya esto lo paso por alto ya estos si son nuevos este es un dos carbonos es un etil y este es tres es un propil como se hacía en este caso te acuerdas a ver como dije hace un momento donde hay más carbonos como aquí no hay enlace doble donde hay más carbonos en el propil ahí va el número uno el dos es por donde se encuentre más cerca radical acá dos y aquí tres orden alfabético sería dos etil ajá dos etil uno propil ciclo propano ciclo porque es una figura cerrada prop porque son tres carbonos y ano porque son alcal aquí acá tengo el número uno o aquí el número uno tengo dos alternativas que rodean enlace doble si cuento por la izquierda sería uno dos tres en el tres es el radical si cuento por la derecha uno dos tres es lo mismo puedes comenzar por donde quieres uno creo que hay que ser el uno ambos son posibles uno dos tres él es un metil en el carbono tres sería tres metil uno ciclo propen ciclo porque figura cerrada pro porque son tres carbonos en el ciclo y eno porque hay un enlace doble siguiente ahora cómo será cuando hay dos enlaces dobles parecido a como hacíamos en los alquenos cuando habían dos enlaces dobles primero aquí iría el radical etil dos carbonos uno metil ahora número por ahora tengo cuatro chances mira aquí puede ser el número uno aquí el número uno aquí el número uno o aquí el número uno tengo cuatro puntos ahora qué es lo que voy a ver ahora en cuál de esos puntos se encuentre más cerca del radical si número por este punto mira por acá el número uno mira mentalmente un dónde será el radical justo en el número uno mira el etil uno acá iría dos tres el número uno estaría justo en el etil si cuento por aquí el número uno dónde será el radical uno dos en el segundo hasta ahora me conviene primero porque está en el número uno si cuento por aquí arriba dónde será el radical uno dos tres muy lejos y si contase por acá abajo el uno uno dos tres cuatro recontra lejos que me conviene el primero acá iría uno luego iría aquí dos tres cuatro que era el número cinco seis ya está ahora sí ordenado la m de etil sería uno ves un etil ese te convenía más seca radical luego cinco metil ahora hay dos enlaces dobles en qué números en el número uno acá está mi número uno y el segundo en el número tres uno coma tres ciclo cuánto carbono en la figura principal es un hexágono ciclo ex profesor ciclo exeno no es exeno hay dos enlaces dobles como se decía cuando había dos enlaces dobles te acuerdas cuando había dos uno es exeno si fuese dos cómo sería exadieno 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 ¿por qué exadieno? exa porque hay seis carbonos en total di porque hay dos enlaces dobles y eno porque es enlace doble ok seguimos a esta figura a pesar de que hay un enlace doble nada más tengo dos chances aquí el uno o aquí el uno muy bien ¿por dónde cuento? si cuento por arriba ¿dónde será el radical? a ver uno dos tres en el número tres este sería el radical si cuento por arriba ahora cuento por abajo uno dos tres cuatro ah me conviene el tres entonces uno dos tres cuatro cinco seis muy bien ahora él es un radical metil ya lo conoces radical etil la E de etil primero que sería tres etil luego sería cinco metil luego son seis ciclo bueno ¿qué número sería en el uno? uno ciclo hexa no perdón ciclo exeno ciclo exeno ahora ojo este número uno puedes no ponerlo aquí no afecta en nada cuando es uno se supone que va uno pues ahí arriba dice uno coma tres ah en este caso al haber otro número diferente del uno si tienes que colocarlo pues al menos yo voy a preguntar a ustedes puede que no vaya el uno no afecte nada ya siguiente se parece al primero de arriba mira de acá él es un etil y él es un metil ahora por donde número tengo mira acá uno 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 tengo cuatro chances a ver veamos si el número por aquí acá es el número uno justo en el número uno estaría el radical etil mira justo en el uno ah ese me conviene vamos a la segunda chance si el uno está acá si el uno dos en el número dos estaría el etil ese no me conviene comienzo por abajo uno dos en el uno está el metil ah puede ser uno uno puede ser si aquí es el número uno uno luego voy a la derecha uno dos el metil no no me conviene tengo dos chances si comienzo por arriba en el carbono uno hay un radical si comienzo por abajo en la derecha en el carbono uno hay otro radical metil tengo dos alternativas ambos radicales tienen carbono uno por donde cuento ahora cuando ves que es lo mismo ahora vas a prevalecer la cantidad de carbonos en el de arriba cuántos carbonos tienen ese radical ese etil cuántos carbonos hay ah hay dos y en el de abajo cuántos carbonos tienen metil bueno tiene uno quién tiene más carbonos ah el etil porque tiene dos por ahí comienza a enumerar ok uno acá iría dos aquí iría tres y aquí iría cuatro ya está ordenador el etil es en el número uno un etil luego viene el metil en el número tres número tres luego está ciclo ah en qué números uno y tres uno coma tres ciclo ciclo cuatro carbonos sería but buta di en un pequeño agujo ya otra vez estamos acá ya hacemos ejercicios ya hasta ahí muy bien creo que hemos practicado varios ejercicios parecidos a esta forma ya casi acabando el tema dos ejemplos un poquito más diferentes y con esto ya cerramos el tema de químico orgánico ojo con esto acabamos químico orgánico pero soy como es en el caso del dibujo que está abajo aquí eso es un alqueno mira cuál es la cadena principal por acá arriba o por abajo puede comenzar cualquiera creo por acá arriba vamos de frente pues si te de frente o hacia abajo voy hacia abajo aunque sea lo mismo ya está él es un radical ya lo conoces él es un metil él también es un metil ya lo conoces él también es un metil y esa figura cómo hago para ponerle nombre fácil cuántos vértices tiene uno dos tres cuatro cinco seis ah pero eso es un ciclo hexano no no es hexano al ser radical se llama ciclo exil le pones el il pues ciclo exil y listo acabo el ejercicio por dos numeras por izquierda o por derecha por donde está más cerca el enlace doble izquierda o derecha más cerca este enlace doble por derecha por derecha excelente estaría uno quería dos tres cuatro cinco seis siete orden uy se volvió otra vez a hacer a veces pasa esto ya seguimos la secuencia entonces ya está ahora orden alfabético la m la c que es primero la c cuatro cuatro ciclo exil luego el metil que número son dos cuatro seis dos coma cuatro coma seis trimetil porque son tres metiles y por último en que número tres enlace doble en el número dos 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 como hay siete carbonos en toda la cadena sería dos ep 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 y listo cerramos con el último ejercicio ahora sí que es parece el anterior parecido y cuando cerramos el tema bueno aquí está mi cadena principal como ustedes ya les enseñé de frente de frente y luego mucho cuidado ah aquí termina no 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 porque puede bajar pues mira mucho cuidado ya ha pasado antes listo aquí hay dos carbonos es un etil y este mira tiene cuatro vértices uno dos tres cuatro ¿cómo se llamaría? ciclo ciclo ¿qué? cuatro carbonos butil butil es un radical es un radical ahora el número por derecha o por izquierda ¿por dónde está más cerca el enlace doble? por izquierda ¿seguro? a ver mira bien acá hay enlace doble acá hay enlace doble ¿dónde está más cerca? derecha derecha mira uno dos enlace doble si te vas por la izquierda sería uno dos tres cuatro muy lejos por derecha dos tres cuatro cinco seis siete ocho primero la C de ciclo butil sería seis ciclo butil luego de etil número cinco etil y luego en la cadena principal hay ocho carbonos es un octeno no es octeno sería octadieno ¿verdad? porque hay dos enlaces dobles ¿en qué números? en el número dos y en el número cuatro dos coma cuatro octa di hasta ahí sería cerrar el tema de química orgánica ¿no? ya la próxima clase corresponde a otros temas por ejemplo contaminación ambiental lluvia ácida y así sucesivamente ya son temas netamente teóricos ya no son como ahora que son ejercicios son teoría los demás temas que vienen un poquito en química ¿correcto? un poco de contaminación atmosférica entre otros temas petroquímica otras cosas más pero eso ya como les voy a repetir son temas teóricos hasta aquí entonces es la parte de ejercicios lo voy a enviar ¿sí? practiquen ya practiquen este para la próxima semana ¿no? listo chicos entonces eh practiquen ¿no? 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 ¿no?